Muy buenas tardes, les saludo a Marilyn Rivas. Bienvenidos al presente avance informativo en directo. En la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores se realiza la clausura de la Expo Venezuela Digital 2017. Luis Araujo con la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Se han realizado los medios digitales en el mundo. Es importante destacar que se han realizado ponencias importantísimas donde se ha dejado el descubierto la manipulación y la influencia que por medio de las redes tecnológicas, redes sociales, páginas web y demás instrumentos tecnológicos se ha ejercido cierta influencia en la sociedad mundial. No, sin duda también no escapa de ello el pueblo venezolano. También en estos espacios se ha venido realizando todo un aporte a lo que es la conciencia colectiva y el entendimiento del pueblo venezolano sobre lo que significa hoy en día las redes sociales, la información digital. También es importante destacar que en las ponencias también se expuso los avances que la comunidad digital, el pueblo organizado, diferentes sectores del mundo han podido avanzar en romper con esos cercos tecnológicos, en romper con esas estructuras que buscan simplemente controlar a los pueblos de la humanidad. Por medio del consumo, por medio del marketing, por medio de una serie de estrategias que vulneran la ética, que vulneran la moral, pero que gracias a estos colectivos organizados, gracias a este pueblo consciente y movilizado, gracias a decenas de hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, que en diferentes partes del mundo hackean estos sistemas y permiten que los pueblos puedan obtener información transparente y acceder a contenidos que permiten el crecimiento de la conciencia colectiva. Bienvenidos a todos y a todas a la clausura de Venezuela digital, felicitaciones de antemano, tú eres el que tiene la música, es tremenda tomusa, yo la usaba así en el año 72, estaba chamito, 10 años, tomo su así. Bueno, bienvenidos a esta jornada de Venezuela digital, ha sido una actividad extraordinaria, lo felicito, sobre todo a la juventud que está en la batalla de la Venezuela y del mundo digital. Vamos a iniciar esta jornada, vamos a sentarnos, los invito, ministro Juve Roa, compañeros. Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente, he estado viendo saludos atados por allá, a los lectores y lectoras, comunicadores sociales, que bueno, nos han maravillado con esta jornada de Venezuela digital. Entre jornadas de trabajo, hemos estado pendiente al máximo lo que ha sido esta conferencia que ha tenido carácter internacional también. Saludo al padre, saludo al padre Numa Molina, compañero, saludo a la Catedral de la Comunicación Internacional, dosier Walter Martínez. Mira, tiene su público, ¿vale? ¡Joder, Walter, 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 Walter! ¡Joder, Walter, 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 Walter! ¡Bien! ¡Joder, Walter, Walter, Walter! Suena consigna, Walter, ya. De la gente. Bueno, igualmente saludo al compañero vicepresidente y ministro de educación, Elías Jagua Milano, Elías Digital, a la jefa de gobierno de Caracas, Carolina Sestari, al presidente de la Cante B, Manuel, Manuel Fernández, al ministro Ubel Roa, al ministro Ernesto Villegas que viene llegando en Plonjones, viene llegando, no sé si ustedes recuerdan, un jugador llamado Pete Rose, ya va, ya va, ya va, no caigamos a cojo aquí, levanten la mano los que recuerdan a Pete Rose, oye, bastante, ¿vale? De los rojos de Cincinnati, ¿se acuerdan? Primer bate, después lo condenaron porque parece que apostaba, tremendo jugador, Pete Rose, ustedes recuerdan cómo llegaba a las bases, a segunda, tercera, Guajón, se tiraba de Plonjones, así llega Ernesto Villegas a todos los actos, de Plonjones, el Pete Rose del gobierno bolivariano, respira, respira Ernesto, respira. Es que yo lo sorprendí porque estaba en unas reuniones ahora y yo dije, bueno, vamos a parar estas reuniones de trabajo y vamos directo a la clausura de Venezuela Digital. Quiero agradecerles a todos. Aquí está la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez. Igual, bueno, está la primera combatiente, Silvia Flores, la almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas. Miren, las están silbando, déjense de eso, concilia. Mira que yo lanzo las manos, ¿viste? Quiero saludarlos a todos los ponentes nacionales, internacionales, Jorge Rodríguez lo mandé a cumplir una tarea en este momento, tuvo una extraordinaria conferencia. Los felicito, igualmente el diputado de El Salvador, Gustavo Acosta, el señor Pedro Santander, Pablo Guzmán. ¡Pablito! Del Frente Robinson Digital. Del Frente Robinson Digital. Así que ordina, el que ordina la elección Robinson Digital. Correcto. Es un comunicador de peso, con pegada. Carmen Ferré Paiva también, invitada especial internacional. Fernando León Jacomino, poeta crítico. Nip Sardi, de Argentina. Gianné Alzamora. Alzamora vive. Igualmente, quiero saludar, de manera muy especial, al equipo de trabajo de este nuevo medio de comunicación de la revolución, Miraflores TV. Saludos, solidarios. A Mari Paxin, a Luis Sánchez, a Jenny Páez, a Glenn Sáez, Tony Rodríguez, Javier Benavides, Antonio Romero. Saludos a todos y a todas. Bueno, gracias por venir a esta sala grande, a esta plaza grande, plaza bicentenario. Gracias por estar hoy con nosotros aquí para poder conocer de viva voz, de manera presencial, lo que han sido los alcances, las perspectivas y todo lo que arroja de camino por hacer este primer encuentro nacional e internacional Venezuela Digital. Yo le voy a dar la palabra a Ernesto Villegas, para que asuma el resumen y la coordinación de la síntesis y después volvemos a hablar. Ernesto Villegas. A lo a las dos. Así es cuando estamos en vivo, Presidente. Así es. Bueno, señor Presidente, muy satisfecho realmente de la acogida que ha tenido en el pueblo venezolano esta convocatoria. Usted nos ha dado instrucciones recurrentemente para no despreciar ni desdeñar ese fenómeno contemporáneo de la comunicación. Ese mediante el cual los niños y las niñas comienzan a comunicarse a través de artefactos que sus abuelos considerarían un invento de la ciencia ficción. Unos artefactos que permiten estar en contacto con personas al otro lado del mundo de manera instantánea y que a veces nos impiden la comunicación real y efectiva con el que tenemos más cerca. Que tiene grandes virtudes, fortalezas, oportunidades y también grandes amenazas y grandes riesgos. Tanto para la personalidad de los niños como para la soberanía y la voluntad democrática de las naciones. Frente a ese fenómeno convocamos este encuentro internacional Venezuela Digital 2017. Los compañeros de varios países aceptaron venir aquí a la República Bolivariana de Venezuela, la patria de Chávez, donde le dimos la más cordial bienvenida. Escuchamos con mucha atención sus valiosos aportes y gente de todas partes del país. Comenzando por nuestros militantes de la comunicación digital, los hasta ahora llamados tuiteros y tuiteras, a quienes pido un fuerte abrazo. Hasta los periodistas con carnet y los periodistas sin carnet, los comunicadores populares del movimiento de la comunicación alternativa y comunitaria. Un aplauso para los medios alternativos y comunitarios, para los responsables de comunicación de los consejos comunales, de las comunas y a los que se les han de sumar ahora a los responsables de comunicación de los comités locales de abastecimiento y producción. Yo quisiera colocar un video, presidente, con su permiso, que recoge algunas de las orientaciones que usted nos ha dado. ¿Le parece? Adelante. Rueda video. El presidente Nicolás Maduro encabeza la batalla para comunicar la gestión de la revolución por sus redes sociales. Le envío un saludo a todas aquellas personas que nos están viendo desde su teléfono, desde su tableta, desde su computadora. Las redes sociales sigamos nosotros con mucha inteligencia y capacidad, trabajándolas para que sean portadoras de nuestra verdad, de la verdad de una patria. Hoy tenemos patria. Viva Bolívar. Viva Chávez. Aquí estoy cumpliendo el llamado del comandante supremo, asumiendo su compromiso, que cumpliremos juntos. Todos juntos, somos Chávez. En este momento, se está dando una revolución de tanto impacto o quizá más. Las generaciones que se están levantando, no se están levantando ni con la radio, ni con la televisión, ni con la prensa escrita. Se están levantando con las redes sociales. Así que si nosotros queremos entender el mundo que ya comenzó a existir, debemos entender y entrar y practicar el mundo de las redes sociales de manera muy activa, sus códigos. Y a través de allí, si queremos hacer la revolución y que la humanidad sea humana, como decía Ali I, y construir el socialismo del resto del siglo XXI, tenemos que meternos en las redes sociales. La gente se comunica por esa vía. Entonces, entremos en las redes sociales. Es un fenómeno. Y eso va a determinar el mundo comunicacional, tecnológico y cultural de los años por venir. Así que tenemos que alfabetizarnos, renovarnos y llevar el mundo que queremos nosotros construir, la realidad, a las redes sociales. Porque la batalla de las redes no solo es nacional, como es la revolución bolivariana. Tenemos que dar la batalla en las redes sociales y ganarla. Bien, presidente. Y con base en esas instrucciones, se reunieron en Caracas miles de personas. El 29, 30 y 31. Día... Claro. Y tengo entendido que interactuaron también con el resto de los estados del país. Así es. Prácticamente en todos los estados del país hubo presencia, participación, vía videoconferencia. Nos enlazamos con Noruega, con Argentina, desde donde tuvimos participación de ponentes. Analizamos desde el fenómeno de la psicometría hasta asuntos prácticos que tienen que ver con los trucos para el manejo de las redes sociales. Los mitos acerca de las etiquetas y de la mensajería instantánea. Las posibilidades de espionaje a través de los mecanismos de comunicación que ingenuamente la gente utiliza en sus vidas cotidianas. El tema legislativo, el marco normativo en los distintos países sobre las redes sociales y la comunicación digital. Una interesante exposición de nuestra ponente española que compara la legislación estadounidense con la europea y la muy incipiente legislación en nuestros países de América Latina. Tuvimos también una disertación de la compañera brasileña sobre Twitter y Facebook como armas de protesta en Brasil y España frente a los fenómenos políticos que allí se han dado. El compañero Nip Sardi nos ha disertado además desde su posición militante en el software libre sobre los desafíos que tiene la comunicación digital hoy día. El compañero Jacomino de Cuba nos compartió la experiencia de la revista digital La Giribilla y tuvimos también la visión desde el espacio chat porque tuvimos varios espacios, presidente, esto es muy interesante. Fueron como múltiples eventos a la vez. Mientras se desarrollaba en la sala José Félix Rivas el foro central, tuvimos otras zonas, el espacio chat, la conexión patria, la nube donde desde ponentes como el compañero Gustavo Acosta del Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional Viva el Salvador, viva el pueblo salvadoreño, digno pueblo que resistió a las presiones del imperio y ha acompañado y acompañará a Venezuela en sus luchas. Hasta los compañeros de Móvilnet con nuestra compañera Jacqueline Faría presentando las prestaciones de la tecnología 4G. Tuvimos la interesante disertación del compañero Pedro Santander, periodista chileno de la Universidad Católica de Valparaíso que hizo un análisis sobre la capacidad predictiva de las redes sociales en tiempos electorales. ¿Se puede o no predecir los resultados electorales por el comportamiento de las redes sociales en un determinado momento político de un país? Y así por el estilo, presidente. De verdad que fue una muy amplia oferta y participación. Me quedo corto con las exposiciones. Ahí está Pablo Guzmán, muy aplaudido porque hizo una exposición sobre la misión Robinson Digital. Nosotros le traemos una propuesta, presidente, que queremos que usted considere que es transformar esa incipiente misión Robinson Digital que ha dado apenas sus primeros pasos en un gran movimiento. El movimiento Robinson Digital. Así como hay el movimiento Corazón Salsero, Corazón Llanero, también tengamos un movimiento nacional para la comunicación digital que lleve el nombre de nuestro gran Simón Rodríguez. El movimiento Robinson Digital que a partir de esta realización del evento Venezuela Digital se despliegue por todos los estados. Que vaya estado por estado para la cruzada de alfabetización tecnológica consciente de todo nuestro pueblo. Que nos capacitemos en el manejo de las herramientas de la comunicación digital no igual que lo hace el enemigo, no igual que lo hace el adversario, no igual que lo hace el capitalismo. Que nos capacitemos para manejarlas mejor todavía que el adversario, mejor todavía que el enemigo para dar la batalla victoriosa por la verdad en ese campo de la comunicación digital. Bueno, y pudiera yo encadenarme, presidente, pero no quisiera hacerlo. Yo quisiera, con su permiso, si pudiéramos permitirle a los compañeros que dieran un saludo, a los que vinieron de fuera y a los que participaron desde dentro. Que saluden los de adentro y los de afuera, que saluden todos, pues. Tú coordinas, tú diriges. Perfecto. Tenemos micrófono, compatriota. Vamos a escuchar de seguida al compañero Gustavo Acosta del Frente Faradundo Martí para la Liberación Nacional del Salvador. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Ministro, muchas gracias por la invitación. En nombre del Frente Faradundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, hermano del PSUV, hermano del pueblo y del gobierno de la Revolución Bolivariana, hoy venimos, no a enseñar, venimos a aprender en este gran evento que realmente nos ha sorprendido por la forma en la que se planteó. La forma en la que se planteó en lo que personas que hacemos uso de las redes para hacer política pudimos compartir con especialistas de tú a tú, en el mismo nivel, bajo un criterio de solidaridad del conocimiento. El conocimiento no como una mercancía, sino como fuente de solidaridad para buscar la liberación de nuestros pueblos. De verdad, para nosotros fue algo importantísimo el poder participar. Llevamos una gran cantidad de conocimiento. Estamos sorprendidos de la calidad del trabajo, del esfuerzo que están haciendo aquí en Venezuela en materia de comunicación digital, desde aquel arroba Chávez Candanga hasta hoy, a un Miraflores TV. De verdad, yo creo que el aplauso es para ustedes, por lo que están construyendo. Son un orgullo para los revolucionarios de Latinoamérica y del mundo. Muchas gracias, presidente. Gracias, Ernesto, por esta invitación que nos hicieron. Y estamos como ustedes para esta y para las que vengan. Así es, pues, la solidaridad. Qué bonito concepto. El conocimiento como fuente de solidaridad y aprendizaje mutuo. Van surgiendo los conceptos que marcan toda esta era digital, que ya es una era en pleno desarrollo, con el permiso de don Walter, en pleno desarrollo. Estaba el sol fuerte, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes, queridos compatriotas, hermanos y hermanas que han venido del mundo. Precisamente, este es uno de los eventos más importantes que creo se han dado y sus repercusiones, conclusiones, propuestas, proyectos que han surgido de él, de los más importantes para el destino de nuestro país, de nuestra región, y no exagero si digo de la humanidad. Están haciendo, así lo creo, con mucha fuerza, un gran movimiento, más allá de Venezuela digital, un gran movimiento de conciencia crítica de la humanidad digital. Están haciendo desde aquí, como fuente de inspiración, el conocimiento compartido. Está surgiendo como necesidad histórica. Fíjense ustedes en la exposición del compañero ministro Elías Agua, vicepresidente de las Misiones Socialistas. El día de ayer fue en la exposición en la tarde. Yo estaba en unos eventos aquí, de carácter diplomático internacional, pero pude ver parte de la intervención muy contundente del ministro de Educación. Y el debate que hemos convocado para llegar a conclusiones compartidas con la sociedad venezolana, un debate y un diálogo nacional con invitación especial a expertos, a estudiosos del tema, para que nosotros podamos a tiempo dar una respuesta desde la libertad, desde la democracia, desde la conciencia crítica, a todos los fenómenos que están surgiendo en las redes sociales y que afectan la educación, la cultura, la vida social de niños, niñas y de la juventud en general. Es una de las orientaciones apenas arrancando este temprano año 2017. Hoy está terminando el primer trimestre del año 2017. 31 de marzo, se va marzo, se va el primer trimestre. Y yo lo que tengo que darle gracias al primer trimestre. Llenos de amor y mandando. Más nada, diría un amigo mío. Burrocatire. Un saludo, Burrocatire, desde aquí, ¿vale? Mandando con el pueblo, desde el pueblo y para el pueblo. Siempre, con el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Ahora, es muy importante el compromiso como Estado, desde sus órganos rectores, el Ministerio de Educación, para que todos los padres, todas las madres, todos los representantes, los movimientos de familia, nosotros tenemos un poderoso movimiento bolivariano de familia, en todas las escuelas y liceos del país. Yo convoco al movimiento estudiantil con mucha fuerza, para que en los próximos días, el movimiento estudiantil, el movimiento profesoral, el movimiento de familia, los obreros, los trabajadores, de todo el sistema educativo y cultural del país, se incorpore a este gran debate sobre el futuro de la Venezuela digital y las redes sociales y su influencia en niños, niñas, jóvenes de nuestro país. Es algo muy importante, Ernesto, que quiero poner como un punto clave para pedir ayuda. Les pido ayuda, porque es un mundo nuevo. Lo decíamos en varias oportunidades, este año, que hemos tomado el tema con fuerza. Hace 100 años, la llegada del cine marcó una época, ¿verdad? Numa, ¿tú te acuerdas? No voy a decir, Walter. No está Aristóbulo. Ahora, luego del aparecimiento del cine como fenómeno cultural, comunicacional, el mundo fue otro. Antes, mucho antes, el aparecimiento de la prensa y la capacidad de a través de la prensa difundir ideas, noticias, marcó lo que se empezó a conocer como la opinión pública, ¿verdad? La prensa, el cine. Luego surgió el fenómeno de la radio. La radio lo cambió todo. Familias enteras se reunían alrededor de la radio para conocer las noticias de la guerra, para conocer eventos históricos, deportivos. Todavía nuestra generación seguía muy de cerca, el béisbol, yo me acuerdo. Yo soy, he sido históricamente fanático de los leones del Caracas. No sé si por aquí hay gente del Caracas. Magallanes, bueno, mi respeto. Aunque las águilas del Zulia por aquí, mira. Cardenales del ARA, Aragua. Son los equipos de béisbol. El deporte de mayor fanaticada en el país siempre ha sido el béisbol. Aunque el fútbol ahora le está tocando los talones. Le está roncando el fútbol. Y el baloncesto. El baloncesto de la década del 80, por allá. Y luego fuimos campeones en Portland en el año 92. Sus campeones, perdón. Y clasificamos. Ahora, desde esa época yo recuerdo la radio. Mi padre y yo sentados alrededor de una radio a las 7, 8, 9 de la noche de cualquier noche. Escuchando a Delio Amado León y Carlos Tobar Bracho con los comentarios de Carlitos González por Radio Rumbo. Inolvidable. Inolvidable. Pero completo. Lo que me queda es el carnet de la patria. La cédula se estrelló contra el piso. Sobrevivió el carnet de la patria. Ahora, la radio lo cambió todo. Y por allá en la década de los 40 surgió la televisión. Y con la llegada de la televisión el enorme peso decisivo en la cultura mundial de los grandes medios de comunicación social. Televisión, radio, cine. Surgió la industria del entretenimiento Hollywood. ¿Verdad? con todo su poder de influencia. Y ese fue el mundo del siglo XX donde nos formamos todos. Y parte del siglo XXI de estos primeros 17 años. ahora, sin lugar a duda, y este evento así lo ratifica con creces, con claridad, con certidumbre, la llegada de los sistemas de redes sociales y su impacto sobre la vida social, cultural, comunicacional, política del mundo actual ha cambiado absolutamente los esquemas comunicacionales, las formas de comunicarnos y la manera como la sociedad venía estableciendo sus mecanismos de informarse, de actuar, de reaccionar, las redes sociales lo han cambiado todo. Al calor, creo que en todos los procesos fueron así, pero este más, al calor de una dinámica acelerada, incontrolable. Si usted quiere instalar una radio en Brasil, usted tiene que ir al instituto que rige las leyes de la comunicación social y pedir un permiso, ¿verdad? Si usted quiere hacer eso en, ¿qué te digo yo? Uruguay, Venezuela, Alemania, Estados Unidos, no es que yo llego con un aparato de radio, por ejemplo, y prendo allí un aparato y empiezo a transmitir, no me buscan, ¿verdad? Y si estás en Estados Unidos te meten en la silla eléctrica. Si usted quiere transmitir una televisora, todos los países tienen leyes que rigen la radio, la televisión, inclusive la prensa escrita, ¿verdad, Walter? Las redes sociales han entrado a la vida social, política, cultural de los países y tienen una sola autoridad, los dueños de las empresas corporativas que dirigen Twitter, Facebook, Instagram y pare usted de hablar. Ellos son el gobierno mundial, son la ley mundial y hace y deshacen con las redes sociales de acuerdo a sus intereses o como ellos quieran. O miento. Confieso que no conozco y me perdonen ustedes que son especialistas en el tema, no conozco ninguna legislación en el mundo que rija las redes sociales actuales. Pido perdón si o disculpa o solicito excusa o ofrezco excusa presento excusa como dice Ernesto Villegas si esto no es así. Solamente sé que por expresiones públicas en Twitter en países como España acaban de condenar a una joven por haberse hecho un chiste de una red social. La condenaron a un año y pico de cárcel y además la inhabilitaron de la vida pública siete años. Lo estuve leyendo en las redes sociales. ¿Verdad? La compañera Carmen Ferré Pavia ella es profesora de comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y su disertación su ponencia tuvo que ver con eso que usted está mencionando los marcos regulatorios normativos en los distintos países en Europa en Estados Unidos y muchos otros casos que hemos conocido aplican las leyes que regulan otros aspectos de la vida social. Si la persona incurrió en ¿cómo se llaman estos delitos? Difamación injuria aplican otros pero las redes sociales entraron a nuestros países a través de la autopista de internet sin pedirle permiso a nadie y millones no exagero de niños y niñas de cuatro cinco ocho diez doce años millones de jóvenes de todas las edades consumen contenidos de diversos signos a través de Instagram a través de Facebook a través de Twitter a través de Snapchat y yo no sé cuáles más han inventado por ahí en los últimos segundos desde que estamos aquí sentados a través de YouTube otro mundo comunicacional está instalado ya en todas nuestras sociedades y a partir de allí bueno ha surgido la necesidad de que los movimientos humanistas progresistas revolucionarios que pensamos un mundo mejor y sabemos que es posible y necesario un mundo mejor pensemos el tema para poder construir también la respuesta desde las redes sociales con las redes sociales y por las redes sociales es por eso que este evento es tan importante yo también conozco muy bien pero vi la exposición de Jorge Rodríguez entre las que pude ver y Jorge ha estudiado un fenómeno que les confieso también yo no sé ustedes pero yo les confieso yo ignoraba totalmente el tema de la big data y la psicometría yo lo descubrí hace que te digo dos meses máximo ahora y ustedes saben donde lo descubrí en la página de Cuba debate hay una página en una página web que llaman en Cuba debate y había un artículo sobre un polaco que inventó todo el tema de la big data y de la psicometría como forma de ganar elecciones en varios países entre ellos las últimas elecciones de Argentina y de los Estados Unidos con Donald Trump les confieso eso también que leí leí todo el artículo busqué respaldo de artículos comentados y no entendí nada yo lo dije la primera vez y le dije Jorge tú que eres psiquiatra y medio loco también ponte a estudiar el tema para que nos lo traduzcas al español al cristiano ¿verdad? y Jorge Rodríguez hizo un gran trabajo con un grupo de compañeros y nos ha explicado y nos ha hecho entender lo que es la big data la psicometría y la amenaza que en decisión política y en poder político significa para todas las sociedades hoy los mecanismos de manipulación de elecciones no son simplemente los que conocimos de campañas sucias en la televisora en la radio de un volante de rumores no hoy han ideado un mecanismo teniendo nuestros datos que regalamos en llamadas telefónicas en mensajitos en páginas consultadas en twitter en facebook han buscado un mecanismo para segmentar los distintos niveles psicológicos de conducta de la sociedad y a partir de ese mecanismo a través de nuestros teléfonos telefonitos a través de la tableta y a través de todas las redes sociales han creado la sociedad de la posverdad donde todo solo es cierto lo que no es cierto porque sale en las redes sociales y por eso es que es cierto nada guará pues dirían ellas en el estado lara solo es cierto lo que no es cierto y solo es cierto lo que sale en las redes sociales no importa lo que pase les digo nosotros aquí tenemos 18 años haciendo una revolución democrática popular constitucional ya voy a hablar del tema no vayan creen que me estoy haciendo el loco ya voy a hablar del tema lo que pasa es que no nos pueden cambiar la agenda vale nosotros tenemos una agenda de trabajo de construcción y no nos dejemos cambiar la agenda por nada ni por nadie perseveremos en la agenda positiva la agenda patria ya voy a hablar nosotros nosotros tenemos 18 años haciendo una revolución ejemplar humanista popular de inclusión lo dice el programa de naciones unidas para el desarrollo Venezuela Venezuela ha subido su índice de desarrollo humano a un nivel alto y de 188 países ocupamos el puesto 71 a pesar del año 2016 y de la guerra económica y la embestida imperialista y nosotros logramos Elías compañero logramos descifrar contrarrestar y derrotar ahí está el chisme ven en esta hoja está el chisme que yo lo que voy a decir ahorita y el que periodista no sospechó mi hermano está poniendo aquí inocente aquí está todo lo que voy a decir ahorita pues sabe que los reporteros aprendemos a leer al revés el que sabe leer lee como sea nosotros logramos una capacidad nuestro comandante Hugo Chávez cuando digo nosotros digo Chávez como fuerza colectiva espiritual como energía humana logró con una gran fuerza disipar neutralizar contrarrestar derrotar los mecanismos de manipulación que nos llevó a obtener una gran victoria electoral en el año 98 que nos llevó a impulsar un proceso popular constituyente con una asamblea nacional constituyente ejemplar en el año 99 y ganar en fila tres elecciones más que nos llevó a ganar la megaelección del año 2000 y otra elección en diciembre y luego todo lo que ganamos pues en condiciones comunicacionales tradicionales enfrentando mecanismos de manipulación de la prensa de la prensa escrita chávez denunció la prensa escrita la lanzó a la basura de la historia y de ahí no salió más nunca no pudieron manipular más nunca a nuestro pueblo con los titulares del nazi o los titulares de cualquier medio eso es lo que hemos vivido o porque una radio tal deben saber ustedes compañeros que vienen del mundo que el 70% de los medios impresos en Venezuela están en manos de empresas privadas de comunicación de tendencia opositora y yo diría muy radicalmente de derecha 70 deben saber que el 80% de las radios ustedes dirán y como es esto tienen 18 años en el gobierno dijera 7 de cuero por allá como es esto si es el 80% de las radios hasta ahora en el país están en manos de sectores privados plomo y plomo y plomo contra el gobierno desestabilizando llamando a la violencia sin parar año tras año y las televisoras bueno dieron un golpe de estado aquí 2002-2003 y luego entraron en una fase ya de equilibrio en general positivo diría yo tienen sus cositas todavía ¿verdad Mario Silva? aquí está Mario Silva vale no lo había visto un aplauso para Mario para Carvajalino la hojilla la hojilla la hojilla la hojilla zurda conducta allá está la la profesora Curcio profesora Curcio Pascualina Pascualina más que dicho Pascualina pero nosotros pero nosotros Mario Pascualina Carvajalino negra compañeros compañeras presente la revolución generó y derrotó los mecanismos de manipulación de esos medios tan los derrotó que muchos tuvieron que ir a un equilibrio informativo y de funcionamiento para poder recuperar algo de creibilidad y sus negocios un gran negocio y volver a la programación de las novelas de los programas de entretenimiento y a la lucha por el writing pero así como nosotros tuvimos capacidad cuando digo nosotros digo Chávez nuestro comandante nuestro líder nuestro fundador tuvo la capacidad Ernesto para descifrar y nuestro pueblo pasarle por encima y derrotar el esquema comunicacional que estableció la dominación capitalista la burguesía parasitaria en Venezuela durante 100 años y pudimos transitar en democracia en paz todos estos años también aquí se instaló por la autopista de las redes sociales sin querer queriendo como diría el Chavo del Ocho ese gran filósofo sin querer queriendo nos los metieron torciditos llegaron todos 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 todas las redes sociales se instalaron aquí en el mundo pero aquí teniendo nosotros la previsión de mil cosas se instalaron y ya por ejemplo la última elección aquella nefasta terrible autoderrota que se infligió el pueblo venezolano votando por sus verdugos aquel 6 de diciembre que más nunca se repetirá ya esa elección el 6 de diciembre fue la primera elección en donde en Venezuela nos aplicaron la big data la psicometría y la manipulación profunda a través de una situación económica que nos crearon las calles ya se utilizó ya se utilizó y nosotros seguimos en un solo esquema el meeting la marcha yo me acuerdo que yo me fui los últimos 8 días de esa campaña me fui como por 15 20 estados impresionante una vez hicimos una marcha como de 40 kilómetros barcelona puerto de la cruz te acuerdas en miranda el día nos llevó a curiepe a 45 grados a la sombra luego recorrimos guatil y guarena bueno eso fue mañana tarde noche madrugada con el pueblo con el pueblo mitines mitines con el pueblo en la calle muy bien eso hay que hacerlo pero por detrás por debajo por los lados se nos estaba colando el enemigo invisible que te llega al teléfono a la tableta a tu casa y te estimula reacciones ya estudiadas por un esquema de big data de psicometría y de segmentación de la personalidad y las reacciones psicológicas que tiene la población en este caso el pueblo de Venezuela tema muy importante hay muchos otros temas de lo que es la cultura ¿verdad? lo que le llega a nuestros muchachos ustedes se han puesto a ver los videos que ven nuestros muchachos de 6, 8, 10, 12, 14 años en su telefonito lleguen a su casa hoy y le dedican dos, tres horas a compartir con ellos y a ver que ven y que no ven cuando se hace viral un video lo ven millones de muchachos de la misma edad del mundo entero es un fenómeno pues que afecta a la cultura afecta a la política afecta a la sociedad y tenemos que reaccionar a tiempo si nosotros queremos de verdad en el futuro tener sociedades verdaderamente democráticas y si queremos que los proyectos humanistas progresistas revolucionarios del mundo sigan transitando caminos victoriosos y constructivos en la resolución de los problemas de nuestro país y por la paz y por la paz es muy importante por eso el debate nacional por eso la respuesta nacional y por eso estoy de acuerdo en elevar complementar aún más el esfuerzo de la misión Robinson digital y que hoy 31 de marzo fundemos como vamos a fundar el gran movimiento digital Robinson Venezuela Robinson digital fundar el movimiento Robinson digital para producir contenido para establecer estrategia para influir sobre las redes sociales para incorporar la belleza la estética el arte la cultura la conciencia y que corra a través de las redes sociales y para legislar para que nosotros podamos ejercer soberanía Walter ejercer soberanía como es que llaman sobre el ciberespacio porque hay ciberguerra yo estaba reunido ahorita con el estado mayor conjunto de la fuerza armada nacional bolivariana te mandaron saludos Walter el general en jefe Vladimir padrino todos los jefes de la red y de la sodi los jefes de los cuatro componentes ejército armada aviación guardia nacional bolivariana milicia nacional bolivariana estábamos una jornada de trabajo que convoqué hace varios días todos los jefes militares del país intercambiando bueno todas estas conspiraciones que hay en el mundo y también hablando de la ciberguerra ellos han estado muy atento y hay que unir esfuerzos para que nuestra fuerza armada comandante estratégico operacional de la fuerza armada tenga cada vez mejores herramientas para defender el país porque de que existe existe compadre ellos acusan imagínense ustedes ellos acusan a un país de Europa de haber manipulado las elecciones en Estados Unidos ustedes han escuchado eso ¿verdad? las capacidades yo se lo escuché por primera vez fue a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner gran lideresa de Sudamérica y de Argentina gran compañera compañera eterna del gigante Néstor Kirchner desde aquí le enviamos un saludo siempre solidario yo se lo escuché por primera vez a Cristina hace dos años con toda la tecnología que hay ahora decía Cristina hackean el teléfono hackean todo le hackean a uno hasta los ojos no pueden hackear los sistemas electorales automatizados que tienen los distintos países preguntaba Cristina y yo me hago la misma pregunta es que no pueden hackear si son capaces de hackearlo todo compadre yo tengo pruebas de como tú agarras yo lo he dicho pásame un teléfono ahí una tableta pásame la tableta y el teléfono tú agarras una tableta y el teléfono aquí hay gente que sabe de eso más que yo no los voy a nombrar tú agarras este teléfono aquí está tengo tres mensajes es un video de una nieta mía estaba en la escuela fíjense ustedes y este teléfono así como está me perdonan en España recientemente vi un documental un trabajo periodístico de Antena 3 en España sobre el tema del hackeo impresionante y después yo le pedí a unos expertos que me lo demostraran y me lo demostraron en vivo y directo no fue que me lo contaron ni que yo lo vi yo lo viví este teléfono es piazo de teléfono podemos decir es rolo de micrófono rolo de cámara elija aquí mira yo lo pongo aquí algún día voy a mostrar la prueba no lo voy a hacer hoy y así como está apagado prendido por esta cámara me están viendo y me están escuchando todo mejor que ustedes a través de este micrófono que 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 los ahorradores tuvo razón Pedro Carreño cuando denunció te acuerdas en el año 2000 aquí yo estoy aquí mira navegando chin chin navegando como se pone uno pues uno se pone a navegar ¿verdad? aquí va se pone se mete en twitter chachán chachán aquí yo estoy navegando de esta cámara te están viendo yo no estoy hablando si esa afición lo voy a mostrar en los próximos días te están viendo y tú de repente estás hablando yo estoy hablando con Silvia mira Silvia tú sabes que tal cosa ¿viste? no mira bueno no tipo me cae mal ¿vale? están viendo compadre y los televisores en este reportaje de Antena 3 demostraban y yo lo vi ya ya lo viví le dije a un agente especialista esto se puede hacer ¿sí? y un televisor inteligente cualquier marca no vayan a creer que fue el documento desclasificado la marca Samsung tal no cualquier marca de esas que tú puedes ver Netflix se te meten compadre y te ven en tu casa en el momento que uno está más relajado que uno es capaz de todo viendo televisión porque ustedes se ríen ¿de qué se acuerdan? el libro de Snowden también lo dice ¿cómo lo llaman? el libro de Snowden claro Snowden también habla de esto porque en ese momento uno es libre uno está tranquilo ahí viendo la televisión en chores con una franelita por aquí y bueno el ciberespionaje es un mundo pues nunca antes esta cosa había existido nuestros abuelos indígenas aquí consiguieron métodos para comunicarse a través del silbido los tambores las banderas los colores el humo con la llegada de la radio y eso bueno una gran influencia en transmisión de información comunicación televisión todo esto pero nunca antes hubo esto que hoy hay en las redes sociales como gran medio de comunicación influencia espionaje por eso creo y felicito al ministro compañero Ernesto Villegue y a todos los organizadores que Venezuela ha dado un paso de vanguardia al organizar este seminario este congreso mundial y nacional Venezuela digital 2017 pero esto no se puede quedar aquí tenemos que organizar inmediatamente el próximo paso yo se lo dije al embajador Rogelio Polanco ayer antes de ayer que hablé con él y le dije a la canciller porque el ALBA tiene el consejo político de cancilleres muy pronto la próxima semana en la Habana Cuba y seguramente yo voy a ir a participar de ese consejo político del ALBA en nuestra amada Habana nuestra casa casa grande patria grande le dije bueno el próximo paso es que lo haga el ALBA el ALBA debe tener los mejores especialistas y levantar un poderoso movimiento sociocultural para que las redes sociales sean una oportunidad para seguir avanzando en la liberación de nuestros pueblos en la cultura en la identidad en la paz en la vida en la felicidad de la gente el ALBA un gran congreso del ALBA digital bello verdad para que hablemos de estos temas unos por uno y convoquemos gente de tanta experiencia como Walter como el padre Numa son comunicadores sociales el padre Numa es profesional de la comunicación social es periodista además de uno de los teólogos más importantes que tiene América Latina y el Caribe profesor honorario de la Universidad del Vaticano de varias universidades en Roma ahí humilde como ustedes lo ven ustedes lo ven humilde por ahí tranquilito es uno de los teólogos más importantes profesor de teología investigador jesuita y gran revolucionario bolivariano patriota chavista cristiano un aplauso padre la bendición padre déjenme la bendición que ahora sí voy a hablar así que son apasionantes las tareas María Teresa Gutiérrez de las periodistas Tania Díaz diputada y periodista comunicadora es de una de las tareas más apasionantes desde el punto de vista humano es un mundo para nosotros los que estamos un poquito más de 50 es un reto es un reto hasta mover los dedos aquí es un reto porque estamos hechos bajo el modo analógico nuestra forma de pensar la vida de actuar es otra pero tenemos que adaptarnos y convertirnos en los mejores comunicadores a través del mundo de las redes sociales con la verdad con creatividad con el lenguaje de cada red yo hago un esfuerzo forocandanga quita a la gente forocandanga yo hago un esfuerzo humildemente porque no cuesta nada inclusive en estos días antes de ayer nos fuimos Sil y yo e invité al ministro Ernesto a caminar en el parque Aristide no Aristide no Vinicio Adame que queda en la salida del tazón ¿se acuerdan? les recomiendo que vayan a ese parque está bellísimo lo recuperamos completico es un parque para arriba para la montaña bellísimo y nos fuimos a jugar básquet caminando y yo dije bueno vamos a mostrar esto hicimos 3, 4 videitos y caminando jugandito jugandito dimos nuestro mensajito y bueno solo ven miles de personas uno de los videos donde estábamos sentados ha sido el más exitoso estábamos sentados en una raíz grande en una raíz grande de un árbol centenario y yo estaba hablando con Ernesto ¿alguno de ustedes lo vio? yo creo que fue exitoso por el tipo de pantaloneta o de short que usó Ernesto pues se apareció con una cosa por aquí y se le vio la pantorrilla bronceadito yo creo que tuvo éxito más que por el mensaje que dimos todos tienen su lenguaje hay gente que son youtubers son muy buenos y se ponen en youtube y mira son inteligentísimos y animan y transmiten cosas que bonito hagamos una escuela de youtubers para que haya miles de youtubers en los liceos en las escuelas ¿verdad? ahora eso tiene su lenguaje si tú haces un por aquí está Patricia Villegas también presidenta de Telesur la gran presidenta de la gran Telesur y la premio nacional de periodismo Madeleine Madeleine saludo si tú le haces una cuña vamos a poner como lo que llamamos hazte una cuña ahí hazte un documentalito hazte un videíto y un videíto de televisión lo metes en youtube no lo ve nadie pero si tú lo haces en el lenguaje de youtube lo ve el mundo entero igual que en instagram claro cada quien los muchachos pueden hacer mil cosas ¿verdad? o en el chat no voy a aparecer yo como apareció un ridículo por ahí porque nosotros tenemos otras funciones políticas nosotros tenemos que cuidarnos del ridículo apareció colocándose unas narices de un perrito una cosa está bien eso está bien para los muchachos todo tiene su edad o para quien quiera echar broma yo soy echador de broma pues bromista también medio jodedor como dicen por ahí o jodedor y medio somos los revolucionarios los chavistas somos así estamos contentos por vivir y nos vacilamos una ahora el snapchat tiene su lenguaje el instagram también la foto la cosa la gente la gente a veces muestra su vida por instagram estoy lavando la ropa estoy cocinando muestra la cocina y ahí da un mensaje eso lo hemos aprendido ahora el facebook también yo medio estoy aprendiendo a utilizar el facebook con videos muy activos de las cosas que hago verdad sin hacer el ridículo con mucho decoro con mucha dignidad pero tenemos que aprender vale yo pido apoyo también a ustedes en esta batalla comunicacional con tanto ataque que hay contra la revolución y contra mí en lo particular pido mucho apoyo de ustedes para defender la verdad y defender nuestra moral nuestras razones de hacer y de ser defender nuestra revolución es por eso que 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 gracias yo también lo quiero siempre y para siempre yo no te quiero te amo menos mal que Silvia no está aquí oíste te hubieras metido en tremendo problemón yo también te amo oíste te amo mucho y los amo porque a nosotros nos mueve un amor indestructible como dice la canción del pelugo indestructible me está a toque vale a nosotros nos mueve un amor indestructible indestructible es por eso que fíjense ustedes todos estos días hemos estado en batalla victoriosa esta semana tuvimos una tremenda victoria diplomática política moral en la organización de estados americanos ante una coalición de gobiernos reaccionarios de derecha sometidos a la presión del departamento de estado de los estados unidos de norteamérica y esa coalición de gobiernos que tienen un plan para intervenir y convertir al país en un país monitoreado sometido al extranjero salió trasquilada fueron por lám y salieron trasquilados tremendo debate que se dio primero el lunes con la intervención magistral de nuestra flamante canciller del cieloína Rodríguez Gómez y luego el martes cuando de manera ilegal impusieron cuando de manera ilegal impusieron un consejo permanente y nos quedamos y Samuel Moncada brilló con la luz que él tiene como gran historiador de nuestra patria y vice canciller felicidades a Samuel Moncada compañero les digo sus verdades a uno por uno no lo querían dejar hablar ahora todo esto compañeros Mario Carvajalino camarada profesora negra todo esto es un plan para intervenir a Venezuela para provocar gran conmoción nacional y para imponerle a nuestro país un golpe de estado para tomar el poder político subestimando la fortaleza constitucional moral política que tiene nuestra patria subestimando la conciencia de la unión cívico-militar desesperado casi histérico Walter casi histérico enloquecidos interviniendo en asuntos que son exclusividad legal constitucional y política de los venezolanos y las venezolanas los problemas que tenga nuestro país solo son exclusividad en su atención resolución de nosotros los venezolanos y las venezolanas nosotros no nos metemos en los problemas de los demás no nos metemos con nadie ni promovemos coaliciones de países para meterse en los asuntos de otros países el único que ha promovido siempre una política intervencionista para dominar a nuestro pueblo es el imperio norteamericano ahora ellos tratan de guardar cierta distancia y ponen a hacer el trabajo sucio a una coalición de gobiernos derechistas y morales yo sigo insistiendo en que los poderes públicos del país y el más grande poder que tiene nuestra patria que es el poder popular debemos unirnos para defender la soberanía la constitución y debemos unirnos para darle paz a Venezuela independencia a Venezuela para repudiar el intervencionismo todos debemos unirnos y continuar mira continuar atendiendo los temas ustedes se preguntarán y que hace Maduro todos los días ustedes me ven todos los días en la expoferia entregando crédito impulsando los 15 motores de la economía impulsando el turismo el desarrollo petroquímico el desarrollo financiero del país atendiendo los compromisos impulsando la gran misión hogares de la patria ya la próxima semana llegamos al hogar 600 mil rumbo a un millón de hogares en el mes de abril ojalá tenemos que apretar construyendo vivienda entregando una vivienda un millón 500 mil trabajando trabajando atendiendo todos los asuntos de la patria de la república de nuestro pueblo y trabajando por eso yo pido apoyo tengo moral para pedir apoyo al enorme esfuerzo que hago y que hacemos por la estabilidad por la paz por la unión nacional por derrotar el intervencionismo por derrotar el intervencionismo Venezuela debe preservar su independencia su soberanía ese acto ese show que montaron en la OEA y que ahora pretenden montar otra vez la próxima semana como que toda la semana vamos a tener show ellos lo ven en su plan intervencionista como el disparador de un acoso internacional que nosotros resistiríamos y derrotaríamos no tengo duda pero el disparador para que sectores comprometidos y enloquecidos de la derecha conocida y sectores de una derecha oculta muy corrupta muy corrupta se vuelvan locos y traten de separar dividir incendiar llenar de violencia el país nos subestimemos es un disparador mensaje actuar por eso le hemos apagado le hemos echado agua al disparador y le ha quedado la pólvora mojada pero ellos están ahí hoy llamaron a incendiar al país gracias a Dios como siempre se impuso la conciencia del pueblo y hubo paz tranquilidad convivencia trabajo estudio en todo el país en todas las ciudades en todos los pueblos ahora ellos en las redes se vuelven locos se vuelven locos y dicen de todo y tienen por Twitter sobre todo Twitter en Venezuela para que ustedes sepan lo administra tiene la llave de Twitter y hace lo que le da la gana el hijo de Alberto Federico Rabel ustedes lo sabían y está conectado con la conspiración mayamera que dicen las leyes venezolanas de eso es lo que yo digo pues lo regenta y lo han utilizado desde las guarimbas y más para una guerra psicológica para pero más allá de Twitter hay una calle hay un pueblo hay una conciencia y hoy triunfó la paz y va a seguir triunfando la paz la tranquilidad el derecho al trabajo a la felicidad hoy viernes sábado chiquito bastante papelón con limón hay por ahí esperando por nosotros bueno por ustedes pues da un papelón con limón que cae bien para la garganta hasta ahora hoy viernes chiquito por eso yo digo mantengamos el centro mantengamos el empeño el esfuerzo para atender todos los asuntos todos los problemas diariamente hoy como producto de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia surgió una discrepancia entre órganos del Poder Público que fue transmitida en vivo y directo por Venezuela de Televisión lo cual agradezco porque yo lo vi en vivo y directo no sabía nada del pronunciamiento que iba a hacer la fiscal como no sabía nada de la sentencia 156 que emitió la sala constitucional tengo mi opinión como jefe de estado de una y otra cosa como dicen que aquí hay una dictadura que Maduro controla todos los poderes debe ser que entonces yo le escribí el discurso a la fiscal y le escribí la sentencia a la sala constitucional entonces Maduro está loco la academia de policía la película aquella el mundo está loco 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 en Venezuela hay poderes públicos legítimos constitucionales y cada poder actúa ajustado a la constitución y a su conciencia yo actúo de acuerdo a los mandatos de la constitución y del tribunal supremo si no estoy de acuerdo con alguna parte de alguna sentencia acudo a través de la Procuraduría General y pido aclaratoria alcance o corrección de alguna sentencia es lo que debe hacerse en el mundo entero la derecha esgrime que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional la derecha que quiere apoderarse de las riquezas de Venezuela que quiere ver de rodillas y dominado este país en Venezuela la única ruptura del orden constitucional la encabezó y la protagonizó la derecha fascista que controla la asamblea nacional el 11 el 12 y el 13 de abril del año 2002 y la avaló el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA entonces en 18 años es la única ruptura del orden constitucional o golpe de estado que se ha dado en Venezuela y fue el pueblo y la fuerza armada activando el 350 quien restituyó la vigencia de la constitución rescató con vida al comandante Chávez y le trazó el rumbo que seguimos caminando revolución revolución y más revolución así que en Venezuela hay plena vigencia de la constitución hay plena vigencia de los derechos sociales civiles políticos hay plena vigencia de los derechos humanos y del poder popular porque tenemos una democracia protagónica participativa directa no es una democracia representativa de élites donde yo delego mi voluntad y mi soberanía para que usted haga lo que le dé la gana usted representante en Venezuela la constitución del 99 acabó con el viejo concepto burgués de democracia delegada de democracia representativa Venezuela tiene una poderosa democracia protagónica participativa directa y de carácter popular y están en pleno uso de sus facultades todos los poderes públicos el poder ciudadano y sus tres órganos la defensoría del pueblo en pleno uso de su funcionamiento presidente del poder ciudadano doctor Tarek William Zapp la Contraloría General de la República en pleno uso de sus facultades la Fiscalía General de la República el Ministerio Público en pleno uso de sus facultades el Tribunal Supremo de Justicia y sus seis salas funcionando y todo el poder judicial a nivel nacional funcionando el poder ejecutivo con toda su capacidad de poder en pleno funcionamiento y la Asamblea Nacional allí minimizada por sus propios errores en una situación atípica pero producto de sus propias ilegalidades es una Asamblea Nacional que gracias a la Sala Constitucional que ha contenido sus actos ilegales y subversivos que han pretendido destituir al Presidente de la República que han pretendido llamar a la intervención directa de órganos internacionales en la política nacional etcétera hay un debate abierto sobre ese tema y hay un conjunto de decisiones puntuales que se han tomado hay una controversia como toda controversia debe resolverse por la vía del diálogo y por la vía de la Constitución y las leyes no con posiciones extremas ni dando el argumento a los que quieren intervenir Venezuela tenemos que hacer respetar nuestra Venezuela con la verdad con el funcionamiento de la Constitución por eso es que yo creo en el diálogo y la aplicación de la Constitución como vía para resolver las controversias ¿cuántas controversias diarias semanales mensuales o anuales doctor Ernesto Villegas usted es abogado y periodista surgen entre el Poder Judicial el Ministerio Público y el Poder Ciudadano en toda la República de la Mente ¿cuántas? 100, mil, dos mil y a veces la Fiscalía apela decisiones y le dan la razón a veces no le dan la razón y no por eso no existe el Estado de Derecho y hay ruptura constitucional al contrario en el ejercicio de razones y funcionamiento independiente de los poderes públicos es donde se basa la vitalidad de esta Constitución de la democracia y el derecho a la paz que tenemos los venezolanos que cuidar todos los días con su permiso papelocito con limón viernes a las seis y media agua bendita pues entonces ¿cuántas controversias surgen? entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que demandamos aquí que demandamos allá que no sé qué cosa o entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público que capturamos a unos delincuentes y los sueltan y muévanse y tal y no sé qué cosa ¿verdad? y las controversias no pueden llevar a posiciones extremas de destrucción de la democracia de los poderes y de la revolución y de la estabilidad de la patria ¿a buen entendedor? mensajes claros es por eso que están haciendo fiesta en los comandos de la derecha se van a quedar se van a quedar se los digo con su champán fría sin destapar porque la democracia venezolana va a salir fortalecida la revolución se va a consolidar de estos ímpases de estos conflictos que surgen como producto de las mismas coyunturas que surgen producto de las mismas coyunturas de presiones contra presiones conspiraciones complop surgen circunstancias que deben ser atendidas por eso yo como jefe de estado asumo a través del diálogo y la constitución la tarea de resolver hoy mismo el ímpase que ha surgido entre el ministerio público y el tribunal supremo de justicia y con liberar y sacar una resolución que fortalezca la constitución venezolana y le dé paz y tranquilidad a Venezuela activo el artículo 323 ya he convocado al consejo de seguridad de la nación y quería hacerlo público para que el consejo de seguridad de la nación de acuerdo al artículo 323 procese y resuelva cualquier diferencia que pueda haber entre poderes constituidos en nuestra responsabilidad por la paz la integridad la independencia del país y le salgamos al paso a la locura golpista e intervencionista de la derecha y del imperialismo y la coalición de gobiernos de derecha extranjeros que quieren venirse a tragarse a Venezuela el artículo 323 es muy sencillo el consejo de defensa de la nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la nación su soberanía y la integridad de su espacio geográfico a tales efectos le corresponde también establecer el concepto estratégico de la nación presidido por el presidente o presidenta de la república lo conforma además el vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva el presidente o presidenta de la asamblea nacional el presidente o presidenta del tribunal suprema de justicia el presidente o presidenta del consejo moral republicano y los ministros o ministros de los sectores de defensa seguridad interior relaciones exteriores y planificación y otros cuya participación se considere pertinente la ley orgánica respectiva fijará su organización y atribución de la instancia constitucional para dirimir soberanamente y solucionar a través del diálogo y la constitución cualquier ímpase cualquier problema de alto calado que tenga que resolverse como estoy seguro se va a resolver y que nadie esté aprovechando estas circunstancias para aventuras porque si les voy a decir la voluntad de enfrentar aventuras golpistas es absoluta y yo llamaría al pueblo a la calle en unión cívica y militar para enfrentar cualquier aventura golpista que pueda ser estimulada a partir de estos eventos alerta 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 patria bueno que viva que viva también más nada ahora fíjense ustedes lo mismo lo digo con la oposición yo creo en el diálogo porque creo en la palabra cuando uno cree y siente que tiene razones argumentos moral para defender su doctrina su postura uno no tiene miedo al diálogo ni a la palabra con quien sea bueno yo no me vi aquel 11 de abril del 2015 con el mismísimo Barack Hussein Obama era Elías verdad canciller no Elías llegó y me dijo mira el gobierno de Estados Unidos que Obama quiere conversar con usted yo le dije vamos pues era del silla canciller y Elías era ministro de comunas vicepresidente de comunas cierto acababa de ser canciller Elías nos fuimos los tres Delcy Elías y yo con el mismísimo Obama y Obama acababa de firmar el decreto aquel infame llegué le di la mano y le dije lo que le tenía que decir con respeto con decencia pero se lo dije y él dijo que iba a corregir algunas de las cosas que yo le dije al final mentira fue peor lo que hicieron fue peor yo creo en la palabra en el diálogo y desde hace un año instalamos una mesa de diálogo invitamos al expresidente Rodríguez Zapatero al expresidente Leónel Fernández al expresidente Martín Torrijos la oposición dijo que no era suficiente que invitamos al secretario general de UNASUR invitamos al secretario general de UNASUR se dieron un conjunto de reuniones secretas porque ellos no querían que fueran públicas las hicimos secretas después que fueran públicas las hicimos públicas después se retiraron y bueno y después volvieron un miedo al diálogo es lo que tienen terror al diálogo pero además que no tienen argumento ellos quieren una salida de fuerza no tengan dudas compatriotas que me escuchan la derecha venezolana lo que queda de la MUT quiere una salida de fuerza vía intervención extranjera vía golpe de estado y violencia interna no se lo hemos permitido ni se lo podemos permitir yo le he ratificado que entonces después me dijeron lo puedo decir ahora me lo mandaron a decir con el mismísimo John Kerry la oposición que la oposición opina que debería invitarse al Papa yo le digo me parece muy bien John Kerry volteó así y al diablo que le pasó y después hubo conversaciones aquí y después de que John Kerry me dijo que la oposición opinaba eso sirvió de vocero a la oposición la oposición lo propuso aquí inclusive públicamente con una carta yo le dije ¿quieren al Papa? que venga el Papa pues y fui hasta donde el mismísimo Papa Francisco ¿se acuerdan? y me entrevisté con él me regaló perdón me bendijo un Cristo de Jesús pastor que cargo conmigo todos los días como bendición suprema frente a toda la circunstancia que me toca vivir aquí lo llevo Papa Francisco y arrancó ustedes se acuerdan era un domingo arrancaron las conversaciones yo le di la mano al Chubo ¿se acuerdan? y le di la mano y le vi la cara y me cayó bien y apenas dije que el Chubo me caía bien lo votaron de la MUD lo votaron como votaron a Abeledo ¿cómo se llama Abeledo? Ramón Guillermo que también me estaba cayendo bien y lo votaron yo quiero ratificarle una vez más lo que ellos saben que en privado se lo hemos dicho todos estos días que han pasado porque ha habido reuniones de Jorge Rodríguez con varios voceros de la oposición en el marco del diálogo que se mantiene en privado yo les ratifico yo estoy listo para continuar la jornada de diálogo político nacional con la oposición venezolana con la participación del Papa con la participación de los expresidentes y buscar puntos de paz puntos comunes de paz de respeto de prosperidad para el país yo estoy listo cuando quieran donde quieran como quieran con quien quieran si el día que se iba a instalar se iban a instalar los delegados y yo le dije a los expresidentes yo puedo ir para esa reunión claro presidente bueno yo quiero ir porque quiero verle la cara y los saludé a uno por uno a Henry Falcón a Timoteo Zambrano a mi ex amigo o amigo Chuo Torrealba a otros más allí a Oscarís Carlos Oscarís tan fácil que es hablar y dialogar lo máximo que puede surgir de una conversación es que no estemos de acuerdo pero ya es positivo saber tu posición y la mía y cuidar la paz del país cuidar la soberanía del país para eso quiero un gran diálogo político y le insisto a la oposición venezolana vuelvan al camino del diálogo vuelvan al camino del respeto a la soberanía y aquí tendrán una mano tendida siempre 24 horas del día bueno por ahora no no para cielo por ahora eso es lo que tengo que decir más tardecita sigue la jornada de trabajo con la plenaria del consejo de defensa el consejo de seguridad de la nación y espero tener muy buenas noticias en la noche de hoy y en el transcurso de los próximos días y despejar el camino de la controversia que se ha creado entre estos dos poderes muy importantes del estado venezolano la fiscalía general del ministerio público y el tribunal supremo de justicia tengo fe que va a ser así y pido a dios todas sus bendiciones y a usted padre Numa que me dé su bendición y su energía para poder encaminar este impas que ha surgido bueno Ernesto ah presidente mire yo no sé si tenemos todo listo para el DJ Pablo Guzmán resulta que Pablo además de de líder de la hora naciente movimiento Robinson Digital es DJ pero mientras me avisan si tenemos listo eso tenemos un video presidente resumen de lo que pasó en Venezuela Digital 2017 con su autorización lo rodamos adelante video adelante hola Nicole hola hemos sido testigos de una experiencia tecnológica aquí en los espacios de este hermoso teatro si Sebastián Venezuela Digital nos ha brindado ideas proyectos sueños y esperanzas y ahora emprenderemos el camino para aplicar lo que nuestros amigos nos han enseñado hemos compartido el pan del conocimiento para seguir construyendo la Venezuela bonita que nuestro comandante Chávez soñó y parte de las grandes cosas que Venezuela Digital nos deja es el nacimiento de Miraflores TV que comenzó sus transmisiones desde el inicio del evento y se queda con todos y todas desde su página web MirafloresTV.com.be Miraflores TV el primer canal nacional público a la carta con transmisión en vivo vía internet y acceso a los contenidos bajo demanda que ofrece la posibilidad a los usuarios de ver los programas en el momento que lo desee y desde cualquier dispositivo portátil Miraflores TV enterado de todo al instante han sido tres días de un hermoso Venezuela Digital gracias al incentivo al presidente Maduro pudo hacerse para seguir avanzando en esta hermosa tarea de convertirlo en el país potencia que todos queremos ahora conozcamos un poco sobre cuál ha sido la experiencia vivida por toda esa gente que ha participado en esta Venezuela Digital de verdad que muchas felicitaciones para todo el equipo organizador me vine desde Táchira especialmente para ver algunas de las conferencias específicas las ponencias enfocaron de una manera integral diferentes aspectos y tópicos de la comunicación digital y que nuestra revolución se tiene que dar a conocer y ahorita el momento es la era tecnológica es la era digital importantes personalidades han ofrecido sus conocimientos para mostrarnos cuál es el camino hacia la consolidación de la revolución digital y esto es uno de los grandes desafíos que tiene el sistema educativo nacional como la canaima no solo es un objeto codiciado por la mayoría de los niños y niñas sino cómo se asume tanto para docentes como para estudiantes que es un instrumento que es un recurso para el aprendizaje además importantes profesionales de otros países participaron en esto Venezuela digital y se dieron cuenta que a pesar de los avisos de los especialistas seguíamos volcando gran cantidad de información a la web y con una conciencia relativa nosotros nos atacaron por los mismos frentes que los están atacando a ustedes y por supuesto también nos atacan nos atacaron como los atacan a ustedes por el frente mediático comunicacional nosotros nos podemos equivocar en cualquier cosa pero lo único que no nos podemos equivocar es decir la verdad pero su digital no termina hoy continúa con el esfuerzo de todos ustedes así que pronto nos volveremos a encontrar para recoger la siembra de todos nuestros esfuerzos avances y lograr soluciones para sus problemas que enfrentarían excelente estos niños fíjate que tengo dos noticias para ir redondeando Walter se tiene que hacer el programa autorizado ¿cómo quedó eso? bien ¿cómo quedó? muy bien Walter Martínez el mejor programa de geopolítica de la televisión mundial un aplauso a Walter su señal de origen su señal de origen es BTV pero Telesur lo distribuye al mundo y lo ven en todos los lugares del mundo gracias a Telesur viva Telesur en Facebook en Facebook también no Telesur la ven ahora en todas las redes impresionantes le llegan ¿verdad? imagínense del mundo entero igual que nosotros estamos transmitiendo ahorita también por Instagram no ven un gentío un saludo a todos los que nos ven por Instagram por Facebook por Periscope por... y ahora por Miraflores TV miren dos noticias bonitas en primer lugar como producto de este primer seminario internacional Venezuela digital vamos a proceder a ver esta propuesta que me hace el ministro Ernesto Villegas Polhap para articular los esfuerzos a partir de hoy para esta batalla multidimensional en las redes sociales para articularnos para crecer en la construcción de redes para unirnos cada vez más con amor y con capacidad para construir los lenguajes nuestros para una batalla mira nosotros los revolucionarios los bolivarianos somos tan 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 que yo estoy seguro que dentro de un año cuando estemos haciendo balance de los alcances de los logros de este primer seminario internacional Venezuela digital y los pasos que dimos y lo que iremos a conquistar y a balancear dentro de un año yo estoy seguro que haremos una revolución en las redes sociales una revolución comunicacional en el mundo digital es por eso que me han propuesto aprobar la creación de un observatorio nacional de comunicación digital y dotarlo de los recursos en bolívares y en dólares para que el observatorio sea un centro de producción y de trabajo aprobada la creación del observatorio nacional de medios digitales y aprobado unos recursos 500 millones de bolívares y 400 mil dólares bueno para establecer diversas plataformas y y entrar a jugar duro con creatividad mucha creatividad esta batalla la gana quien tenga más creatividad quien haga las cosas mejor más bonitas y más atrayentes y nos vamos a poner a valer y que sea una red mundial a aprender así tremenda voz que tiene esta mujer la misión robinson digital lo que decía nuestro compañero salvadoreño con la humildad de utilizar el conocimiento como inspiración de solidaridad y de batalla compartida igualmente yo decidí en enero estaba recordando el ministro de educación universitaria compañero Ubel Roa que en enero yo di la orden de crear de fundar una nueva universidad para el pueblo de Venezuela para la juventud venezolana una nueva universidad también para la juventud del mundo como es la universidad el AM la escuela de medicina integral comunitaria salvador allende que ha formado miles de jóvenes de áfrica de asia de estados unidos de américa latina del caribe de palestina lo mismo esta universidad desde su fundación y su puesta en operaciones ya están creadas las condiciones físicas académicas presupuestarias para que el próximo 20 de abril en el marco de las jornadas del cuarto aniversario del gobierno revolucionario nosotros inauguremos de puertas abiertas la universidad de las telecomunicaciones y esa universidad sea eje de todo este gran esfuerzo nacional e internacional para insertarnos en las redes sociales 20 de abril está listo están listos los locales los profesores los programas todo presupuesto tiempo récord como debe ser la universidad de las telecomunicaciones y que esa universidad bueno ustedes sean alumnos y profesores a la vez ustedes les entrego la universidad de las telecomunicaciones a este poderoso movimiento de la misión Robinson Digital es de ustedes pues sean los protagonistas los niños y los niños correcto aquí lo tengo ya lo voy a ver con más tranquilidad que más tenemos por aquí bueno tenemos infancia y música presidente aquí están los pequeños Nicole y Sebastián que fueron los narradores de esa pieza audiovisual ellos quieren saludarlo presidente vienen para acá por favor vamos a darle un abrazo su orgullosa madre está por allá sentada y vamos Sebastián y Nicole son los narradores de noticias del futuro presidente un abrazo grande grande porque ahora me meteré también en septiembre tú que vi en septiembre cuatro en tuve los bueno agradezco mucho lo que hay mucha calidad nos va a dar un aplauso ellos si son nativos digitales no son analógicos como nosotros presidente gracias bueno y además de la infancia le decía que tenemos música porque el líder del hoy recién nacido movimiento Robinson Digital es nada más y nada menos que Pablo Guzmán el DJ rueda la DJ los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y a partir de este momento es prohibido llorarlos que se callen los redobles en todos los campanarios vamos un pajarajo que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar llegando debe ser de mucha alegría de mucho entusiasmo porque nosotros somos la alegría ambulante 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 ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, se pueden acá quedar disfrutando, bailando un rato, es de noche, yo me voy para la reunión del Consejo de Seguridad de la Nación. Que Dios los bendiga, pues, gracias por todo lo que hacen, por nuestra patria. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria! Gracias. ¡Suscríbete al canal! En el cual el Ejecutivo Nacional tiene esta potestad para poder disolver y esclarecer cualquier controversia que pueda existir sobre la República. Es válido destacar que el Consejo de Defensa de la Nación está estipulado en el artículo 323 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y el mismo señala lo siguiente, el Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento al poder público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación. Así mismo señala quienes integran este Consejo de Defensa y el mismo está convocado para esta misma noche en el Palacio de Miraflores, en el cual debe participar tanto el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional como el presidente y la presidenta del Consejo Moral, así como la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Es parte de los anuncios que realizó el Ejecutivo de Estado venezolano en este cierre de la Expo Venezuela Digital 2017 que cerró con un DJ revolucionario. Es parte de la información que va a estar con este contacto a los estudios. Adelante.